Bueno, regresamos con información, temas importantes, derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. En Guanímaro, acusaciones de abuso sexual por parte de un profesor de la Escuela de Música en la Casa de la Cultura de ese municipio no fueron escuchadas por la autoridad municipal a la cual se le plantearon. Sin embargo, sin investigar mayormente el caso, sí se aceptó la renuncia de una maestra y de la propia, es la directora de la Casa de la Cultura, quien prefirió separarse del cargo por no ser escuchada por su jefe, por la autoridad municipal. Después esto, como suele suceder en estos tiempos, se manejó en redes sociales ampliamente y hasta en ese momento intervino el alcalde para también separar del cargo al maestro acusado de esta agresión a un niño, que era su alumno. Edith Domínguez ayer le pedimos que fuera a Guanímaro a documentar este tema, que ya había sido publicado en algunos medios de forma muy incompleta y también ante lo que estaba ocurriendo en las redes sociales de ciudadanos, de habitantes de Guanímaro, en Guanajuato. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Pues así como usted lo acaba de comentar, señor, después de que la directora de la Casa de la Cultura, ella es Blanca Estela Rodríguez, hiciera de conocimiento desde el mes de diciembre al alcalde de los hechos de los presentes abusos. Recuérdame el nombre del alcalde, Edith. El alcalde es Óscar Chacón Vargas, señor. Del PAN, ¿verdad? Sí, del Partido Nacional. La directora de la Casa de la Cultura, ella acudió más bien en el mes de diciembre cuando ella se entera del asunto, acude con el alcalde Óscar Chacón Vargas, le comenta cuál es la situación que ella está enterada hasta ese momento. El alcalde le dice que no le consta en ese momento a él, que no sabe qué fue lo que pasó. Inclusive, como no le hace caso, le presenta la primera renuncia la directora de la Casa de la Cultura, sigue otro mes y vuelve a insistir con lo mismo, durante el mes de diciembre hasta hace unos 15 días más tarde, la directora de la Casa de la Cultura volvió a insistirle con el tema al primer edil, sin embargo, el alcalde comentó que ellos no tenían nada que ver, que no tenían pruebas, y pues que su administración no va a pagar esos platos rotos que se cometieron en alguna otra administración. Según él, en la entrevista que comentábamos el día de ayer, él habría mandado a investigar sus investigaciones, de acuerdo a lo que nos dice, fue nada más mandar o preguntar a algunas personas sobre el asunto, según no hubo, no hay víctimas hasta ahorita, no están los padres, inclusive le cuestiona pues que dónde están los padres de estas personas cuando tienen que estar cuidando a... A los niños, responsabiliza a los papás, bueno, los papás deben dejar a los niños en la... Responsabiliza a los papás, se lava él las manos porque dice que los hechos no ocurrieron en su administración, y que por salud inclusive de la administración que actualmente preside Oscar Chacón, pues decide al final correr al maestro de música, quien tenía ya nueve años. Ante cierta presión en las redes sociales, antes de que salieran los medios. Hasta después de las de... en el Facebook empezaron a comentar el asunto y mostrarle su solidaridad a la maestra Blanca Estela Rodríguez, por haber tenido la firmeza de dejar la administración, en vista de que no se... la administración actual de Oscar Chacón, pues no revisó, no analizó, no buscó más... A ver, aclárame una cosa, esta agresión sexual a un niño, parece que el maestro tocó al niño de forma lasciva, la directora de la Casa de la Cultura se da cuenta, lo pone en conocimiento del alcalde y él decide no hacer nada. ¿Ocurre en la pasada administración o en esta? O sea, Blanca Estela era directora de la Casa de la Cultura desde la anterior administración. Ese dato sí no lo tengo, solamente sé que sí estaba trabajando en esta administración de Oscar Chacón como actual directora de la Casa de la Cultura. Hablamos con Blanca Estela, sin embargo, no quiso comentar del asunto, dijo que hasta después estaría pronunciando ella al respecto, sin embargo, el alcalde reconoce que la directora le puso el conocimiento del asunto que supuestamente ella le comentaron a algunas personas. El alcalde comenta que la directora no le dio nombres, no le dio víctimas, no le dijo quiénes eran los afectados, los padres ni demás, pero que lo que sí reconoce el alcalde es que él se negó a que se investigara más allá del asunto porque él aluce a que… ¿por qué no se investigó en otras administraciones porque supuestamente esos hechos… Bueno, pero pues para eso es alcalde también… Hay una continuidad en el gobierno, no puede decir que lo que pasó en otra administración no le importa. Ya les desconozco porque también esa sería omisión. Claro. Muy bien, Edith. Lo que queda en evidencia de nuevo es la ausencia de protocolos, la inexistencia de protocolos en los municipios para atender casos de este tipo cuando ellos se han comprometido a avanzar en el tema de erradicar la violencia contra las mujeres y aquí en este caso pues la violencia contra los niños, la violencia sexual. Y ante una evidencia de cerrazón de parte de la autoridad municipal en decir a mí no me toca, yo no sé, yo no tengo nada… Porque no saben cómo abordarlos. Porque no sé, no, no existe. Sí, aquí está conmigo Kenia Velázquez que precisamente hoy redactó un reportaje donde vienen varias entrevistas que dejan en evidencia esto en base a varios casos, lo que pasó en Salvatierra, a esto que pasa ahora en Guanímaro, pero tenemos en el municipio de Guanajuato Capital, incluso en el municipio de León, tenemos evidencias de que los alcaldes son muy buenos para salir en las fotos firmando compromisos, pero después esto no se traduce en acciones en sus administraciones, son administraciones que van empezando. En el discurso y en el papel. Exactamente, Edith. Déjame darle la palabra también a Kenia para que nos platique un poco de este reportaje. Edith, si quieres, ya aquí dejamos el tema de Guanímaro. Sí, creo que un audio, ¿no, Edith? ¿Tienes un audio? Sí, tenemos un video de la entrevista con el alcalde. Con el alcalde, no, es importante verlo, lo vemos antes. No tenemos nosotros culpa, no tenemos pruebas, no tenemos nada. Cuando le vuelvo a decir, pasaron dos presidentes municipales, pasaron tres directores. ¿Dónde están, pues, los padres de familia? ¿Por qué ese asunto nos lo avientan a nosotros? ¿Sí? Tuvieron años para proceder, para investigar, y nadie lo hizo. Nada más que quede claro ante la sociedad que no estamos protegiendo a nadie, no estamos protegiendo a personas sin morales, no estamos protegiendo a personas con la acusación que le hacen a esa persona. Pero, sinceramente, que usted me diga, yo voy a actuar porque ya tengo pruebas, alguien me dijo, yo vi, yo esto, yo creí que en esa reunión me lo iban a decir, nadie me lo dijo. Bueno, preocupado el alcalde, nervioso, pero el tema es que nadie los capacita, nadie le pide que él entre a juzgar, no es Ministerio Público, sino que lo ponga en conocimiento de las instancias correspondientes y que operen con un protocolo que proteja a víctimas, que no las castigue. Aquí, en este caso, la maestra que denuncia es la que pierde el trabajo. Sí, y aparte, pues no nada más serían estos niños, investigar si realmente fue lo que pasó durante cuatro años y siguieron los abusos, los próximos niños que van a estar en la Casa de la Cultura, realmente parece ser que realmente no les interesa la ciudadanía como se dicen en las campañas. Lo más fácil, como siempre, ha sido tener un velo de silencio sobre esto y seguirlo manteniendo como algo invisible. Edith, gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que me acómodo.